El dolor es parte de mí y con él aprenderé a vivir Y si las piernas me fallan, volaré con mis alas Y si la vida me golpea aquí, me haré más fuerte No morirá nadie más por mí, protegeré a mi gente Y si la vida me golpea aquí, me haré más fuerte No morirá nadie más por mí, protegeré a mi gente Y solo me queda pelear, yo ya no quiero bajar La guardia, me cuesta mucho confiar, mi corazón entregar Cuando era pequeño mi madre murió, vivimos abajo siempre en la pobreza Y ese destino que a mí me tocó lo tuve que cambiar con mi fuerza La violencia me salvó, mi tío Kenny me abandonó Encontré dos amigos que eran como hermanos, nos volvimos cercanos Compartimos un sueño también, una luz, salir de la tierra y ver el cielo azul Me uní a la legionilla, la gente ansiaba libertad Encontré otra familia acá y los devoró un titán Despertó mi poder con cuchilla corte, me di cuenta que soy más rápido que los demás Del dolor llamarte entonces yo lo curé, entregaré mi corazón para encontrar la libertad Rebanaré a cada titán No voy a fallar lo prometo, así que confíen en su capitán Rebanaré a cada titán Si van de mi lado son todos hermanos, mi nombre es Levi Ackerman Y si la vida me golpea aquí, me haré más fuerte No morirá nadie más por mí, protegeré a mi gente Y si la vida me golpea aquí, me haré más fuerte No morirá nadie más por mí, protegeré a mi gente Pensarán que ando sin sentimientos y en realidad peleo con ellos dentro Si digo no importa, en realidad te miento, la culpa la llevo dentro de mí Perdónenme si fallé, solo soy humano, ¿qué puedo hacer? A veces por más que pelee no es suficiente y vuelvo a perder Hay gente que quería, es una porquería La vida y por más que avance vuelvo al punto de la partida Titanes con inteligencia, la gente no es tonta, la gente está cuerda El titán de ataque o la titán hembra, colosal y blindado Luego está la bestia, quisiera saber dónde está la respuesta Y que la libertad fácilmente se apuesta Hasta el final seguiremos alerta Peleo por la gente que ahora está muerta Antes peleaba con un objetivo fijo Y si pierdo el control, solo es por mis razones Sigo en la pelea, ya que un amigo me dijo Por la humanidad, entreguen sus corazones